¿Y los oye o estás triste tú también? No, 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 para nada y con las noticias que traigo menos. ¿Menos? ¿Por qué? A ver, cuéntanos todos los detalles. Mañana tendremos condiciones bastante estables, completamente despejado el cielo, temperaturas muy similares a las de hoy, veintitantos grados las máximas, pero el día miércoles ya nos llega un nuevo frente frío, así que todavía podemos disfrutar martes y todavía miércoles con condiciones despejadas, ya que jueves y viernes se nublará el cielo, aparece el pronóstico de lluvia y nuevamente baja el termómetro. ¿Pero no mucho? Sí, mucho. Sí, mucho. Sí, temperaturas de un solo dígito otra vez. Sí, todavía estamos en pleno invierno, así que el anticipo de la llegada de ese frente frío ya lo estamos sintiendo en estos momentos y el día de mañana sobre todo. Sobre todo el día de mañana, temperaturas bastante agradables y cielos completamente despejados. Perfectamente, bueno, pues estar desde luego muy bien informados y de muy, muy buen humor, aunque digan que es el lunes triste, el lunes más, el día más triste de este año dos mil quince. Adelante Gaby con toda la información. Gracias, Gregorio. De momento aquí en el centro de la ciudad la temperatura marcando veintitrés grados centígrados, tenemos vientos provenientes del noreste a dieciocho kilómetros por hora. La humedad se mantiene media con el cincuenta y un por ciento y la presión atmosférica en mil catorce milívares. Para el día de mañana, tal y como acabo de comentarles, cielos completamente despejados. El valor mínimo será de catorce grados y la temperatura máxima llegará hasta los veintisiete grados centígrados. El día miércoles seguimos con condiciones de cielo despejadas, mínima de quince, máxima que se eleva a los veintiún grados. Y a partir del día jueves, sobre todo en el transcurso de la tarde-noche, comienza a caer el termómetro, ya que estará llegando el día miércoles un nuevo frente frío, sería el frente frío número treinta de la temporada y comenzará ya a afectar el noreste mexicano a partir del día jueves. Las temperaturas mínimas seguirán muy bajas para este fin de semana, entre cuatro y ocho grados, y las máximas desde los once hasta registrar los quince grados centígrados. El día de mañana completaremos un total de luz solar de diez horas con cuarenta y nueve minutos. La salida se espera a las siete con veintisiete y la puesta será a las dieciocho horas con dieciséis minutos. Si les recuerdo, nuestra próxima fase lunar será a cambio justamente mañana martes veinte de enero a las siete horas con catorce minutos a luna nueva. Hasta aquí con mi reporte del pronóstico del tiempo. Vuelvo más adelante con más información. Lozoya. La temperatura actual aquí en el centro de la ciudad, marcando veintitrés grados centígrados, bastante degradable. El termómetro, viento completamente en calma, la humedad media con el cincuenta y cuatro por ciento y la presión atmosférica nos marca mil quince milívares. Para el día de mañana, condiciones de cielo completamente despejados, tiempo estable y seco, mínima de catorce y máxima que aumentará hasta reportar los veintisiete grados centígrados. Hola, ¿qué tal? Nuevamente los saludo con mucho gusto. Son las siete con cuarenta y tres minutos y de momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey todavía se mantiene una temperatura elevada, veintidós grados centígrados. Tenemos el viento completamente en calma, la humedad media con el cincuenta y tres por ciento y la presión atmosférica en mil quince milívares. Para el día de mañana estaremos disfrutando de un cielo completamente despejado, tiempo estable y seco es lo que nos espera para mañana martes. La mínima será de catorce grados y la máxima aumentará hasta los veintisiete grados centígrados. Miércoles, misma condición de cielo, mínima de quince, máxima que se eleva a los veintiún grados. Y justamente el miércoles estará entrando un nuevo frente frío, sería el frente frío número treinta de la temporada, que estará ingresando por el norte de Chihuahua, seguirá avanzando hacia el este sureste y a partir del día jueves ya comenzará a afectar nuestra región, con un cielo completamente cerrado, alta probabilidad de precipitaciones. La máxima llegará a los dieciocho, comenzará a caer el termómetro en el transcurso de la tarde noche, llegando a una mínima de tan solo nueve grados centígrados. Para este fin de semana tendremos cielos bastante contrastantes, completamente despejados, mayormente nublados, las temperaturas muy bajas por la mañana, entre cuatro y ocho grados y las máximas desde los once hasta reportar los... ¿Qué tal? Muy buenas noches, son las ocho con treinta minutos, de momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, el termómetro está marcando veintiún grados centígrados, tenemos el viento completamente en calma, la humedad media con el cincuenta y seis por ciento y la presión atmosférica nos marca mil quince milibares. Para el día de mañana martes estaremos disfrutando de un tiempo estable y seco, nulo el pronóstico de precipitaciones, condiciones de cielo completamente despejadas, mínima de tan solo catorce grados y la máxima llegará hasta los veintisiete grados centígrados el día miércoles, misma condición de cielo estará dominando sobre nuestra ciudad, mínima de quince, máxima que alcanza los veintiún grados y a partir del día jueves se nubla por completo el cielo, aparece la probabilidad de precipitaciones, la máxima llegará a los dieciocho, comenzará a caer el termómetro en el transcurso de la tarde noche llegando a una mínima de tan solo nueve grados centígrados y para el fin de semana seguiremos con un ambiente bastante frío, sobre todo por la mañana, mínimas de cuatro hasta reportar los ocho grados y los valores máximos desde los once hasta alcanzar los veintiún grados centígrados. Actualmente en esta imagen de satélite vemos al frente frío número veintinueve con características de estacionario, este sistema frontal continúa avanzando hacia el este sureste y se espera que para el día de mañana entre en proceso de disipación sobre el mar Caribe, mientras tanto está generando nublados y posibles precipitaciones para el interior de la península de Yucatán, en Tabasco, en Veracruz y en el estado de Chiapas, además de mantener un ambiente frío, sobre todo por la mañana y por la noche en los estados del norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional. Se espera que para el día miércoles ingrese un nuevo frente frío, sería el frente frío número treinta de la temporada, estará ingresando por el norte del estado de Chihuahua avanzando rápidamente hacia el este sureste, abarcando también la región del noreste de la República. Se espera que este sistema frontal traiga consigo condiciones inestables, cielo completamente cerrado, alta probabilidad de precipitaciones para las entidades del norte y noreste del país, además de un marcado descenso de temperaturas con posibilidad de caída de nieve sobre el estado de Chihuahua, en Coahuila y en el estado de Durango. El día de mañana de momento continuaremos con cielos completamente despejados, en Acapulco, en Guadalajara, en Saltillo, en Macalentejas, en Dallas, en Chihuahua y también en Veracruz. Temperaturas elevadas en Torrión llegando a la máxima en 26 grados, en Hermosillo, Sonora máxima de 30, 26 en el puerto de Mazatlán, en el DF, probabilidad de lluvia mínima de 12, máxima que llega a los 23, cielo medio nublado, al igual que en Tampico, en donde la temperatura mínima marcará 17 grados y la máxima se elevará a los 22 grados. En el área de Texas, un cielo completamente despejado, un ambiente caluroso, ya que la máxima se espera llegue hasta los 29 grados a la sombra. Para el día de mañana, la salida del sol se espera a las 7 con 27 minutos, la apuesta será a las 18 horas con 16, dándonos un total de luz solar de 10 horas con 49 minutos y le presento nuestra próxima fase lunar, una luna nueva que dará cambio este 20 de enero, el día de mañana, justamente a las 7 horas con 14 minutos. Hasta aquí con mi reporte del pronóstico del tiempo, les deseo, pasen una muy linda noche. ¡Gracias!